Hola a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a continuar con el curso básico de nutrición, en concreto el capítulo número 4, que vamos a seguir dedicando a los macronutrientes. Y en el anterior capítulo, el número 3, vimos el hidrato de carbono, hoy vamos a ver las proteínas. Pero antes de explicaros qué es lo que van a ver exactamente en este vídeo, les voy a pedir que si les gustan los contenidos de este canal se suscriban. Si les gusta también el vídeo, que lo compartan, porque es esencial que demos a conocer un aspecto tan importante como es la nutrición, porque la nutrición es salud. ¿De qué vamos a hablar concretamente en este vídeo? Pues vamos a hablar de qué es exactamente una proteína, cómo se dividen las proteínas. Hay proteínas esenciales, proteínas no esenciales. Les recuerdo que las esenciales son las que necesitamos consumir de los alimentos porque nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlas por sí mismo. Vamos a ver qué funciones son las que desempeñan las proteínas en el cuerpo. Analizaremos también qué efecto negativo tiene el consumir menos proteínas de las que son necesarias. Y también vamos a analizar qué produce en nuestro cuerpo un consumo excesivo de proteínas. Y me gustaría que dedicaran un especial interés a esta parte, porque la cultura en la que vivimos ahora mismo, en donde hay un sector de la población, y bien, bien, porque es muy saludable, que quieren ejercitar y ganar masa muscular, también tienen que hacerlo con prudencia, porque un consumo excesivo de proteínas también generan una serie de problemas importantes en órganos vitales como el hígado o el riñón. Por eso, muy atento a esta parte porque les voy a dar consejos nutricionales que yo creo que van a ser de mucho interés y que van a entender perfectamente de lo que estamos hablando y de qué medidas son las que tienen que tomar. Y por último, vamos a recomendar cuáles son los alimentos más ricos en proteínas para que tengan ustedes un acceso rápido. Pues sin más preámbulos, nos desplazamos al escritorio, nos desplazamos al monitor del ordenador y empezamos la presentación de este nuevo capítulo. Bueno, ya estamos frente al monitor y lo primero que vamos a hacer es definir exactamente qué son las proteínas. Las proteínas no son más que biomoléculas que están formadas por aminoácidos, que a su vez están unidas por lo que nosotros llamamos enlaces pestídicos. La verdad es que habitualmente cuando hablamos de las proteínas recurrimos al ejemplo de los ladrillos. En el sentido de un ladrillo junto a otro ladrillo crea una estructura, un muro en este caso, cuando hablamos de construcción, pues eso básicamente es lo que hacen las proteínas en nuestro cuerpo, crean estructuras. Vamos a ver cuántos son esos aminoácidos que a su vez conforman las distintas proteínas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Pues son 20. De esos 20, 9 son esenciales. Ya aprendimos en el capítulo de los nutrientes que hay algunos que son esenciales y otros que no lo son. Los que son esenciales significa que nos necesitamos extraer de fuentes externas, en este caso de los alimentos. ¿Cuáles son? Pues la estirina, la isolecina, la lisina, la metionina, la fenilalina, la adreonina, el tristófano y la valina. Seguramente a algunos les sonará. Por ejemplo, hay muchos anuncios, pues ha puesto muy de mono el tristófano para mejorar la solución cerebral. Me gusta contar siempre la anécdota cuando habla de las aminoácidos esenciales de la sabiduría que tenían nuestros mayores. Muchos de nosotros, al menos yo, hemos tomado en nuestra infancia las lentejas mezcladas con arroz. Pues bien, es todo un acierto del punto de vista proteico, porque la legumbre, en este caso la lenteja, es rica en lisina, pero no tiene metionina. Y el arroz es bajo en lisina y sí tiene gran cantidad de metionina. Por tanto, esa mezcla de legumbres, lentejas con arroz, hace un plato muy saludable desde el punto de vista proteico, porque nos dan todos los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos. Un gramo de proteína son cuatro calorías. Exactamente pondera lo mismo que los hidratos de carbono, que también eran por cada gramo cuatro calorías. Bueno, hemos dicho anteriormente que nos ayudan fundamentalmente y son esenciales para el crecimiento. Ayudan a regenerar los tejidos, pero también participan en distintas funciones que son muy importantes. Por ejemplo, en energética. Cuando se nos acaba el depósito de glucógeno, es decir, de glucosa, empezamos a tirar de los músculos, porque el cuerpo tiene que seguir en funcionamiento. También hacen funciones reguladoras. Por ejemplo, como la función que hace la hormona de crecimiento. Hay muchas más proteínas, simplemente para que se ilustren y sean capaces de localizar algunas de ellas. En la transporte, pues, quien no conoce la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a otras células. En la defensa juega un papel fundamental la hemoglobulina. La función enzimática, básicamente lo que hacen es acelerar las reacciones químicas. Y es muy importante para la homestética, porque mantiene el pH neutro. Nosotros tenemos que funcionar con un pH neutro. No puede ser ni un pH ácido, ni un pH básico. La gran pregunta. ¿Cuántas proteínas debemos de consumir al día? Aquí hacemos el distinto entre personas que no tienen actividad física, lo que denominamos sedentaria, y las personas que son deportistas. Una persona sedentaria tiene que tomar entre 0,8 y 1 gramo por cada kilo de su peso corporal al día. Pongo un ejemplo. Si la persona tiene 100 kilos, tiene que consumir entre 80 y 100 gramos de proteína. Si ya la persona es deportista, puede admitir hasta 2 gramos, 2 gramos y medio de proteína por cada kilogramo al día. Lógicamente vamos a tener que ajustar las proteínas a lo que es nuestra actividad física, a lo que es nuestro gasto calórico de forma diaria. Por tanto, alguien que tenga un mayor desgaste por su trabajo, porque practique deporte, va a necesitar un suplemento adicional de proteína. Cuando estudiamos la carrera de nutrición, no se nos habla tanto de gramaje, sino que, en términos generales, las proteínas tienen que ser entre el 12 y el 15% de nuestra ingesta calórica. Pero me parece mucho más gráfico el modelo que yo les acabo de presentar, porque ya saben ustedes qué actividad física es la que hacen y pueden ajustar el aporte proteico. Y ahora vas a ver la otra parte que yo anunciaba en la presentación. ¿Qué pasa si no consumo suficientes proteínas? Pues voy a tener una serie de signos que me están planteando que tengo que corregir y consumir más proteínas. Pues si me siento cansado, si nota que mi pelo no está brillante, que se me cae, si estoy perdiendo músculo, que es una cosa que se da mucho en la gente mayor, que es lo que se llama la sarcopenia. Quizás por motivos distintos, pero hay que tener mucho cuidado que los ancianos coman las suficientes proteínas para que no haya una pérdida excesiva de músculo, porque perder músculo significa perder fuerza. Y lo que es más importante, va a debilitar nuestro sistema inmunitario. Hemos visto la deficiencia, pero como todo en la vida, ni por defecto ni por exceso, un consumo elevado de proteína, lo que llamaríamos una dieta proteica, que es muy normal en los países occidentales, también era una serie de problemas. Ojo, he matizado ahí, que estamos hablando de problemas cuando el consumo es permanente durante mucho tiempo. Oye, si un día vamos y hacemos una barbacoa a base de carne, evidentemente vamos a hacerse día una dieta hiperproteica, pero bueno, no va a pasar absolutamente nada. Estamos hablando de una dieta mal planteada, perpetuada durante mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque las proteínas no se pueden almacenar, tenemos que eliminarlas. Y las eliminamos a través del hígado y del riñón. Así que consumir muchas proteínas está sobrecargando esos dos órganos que son vitales. Ampliamos un poco más. Entonces, el hígado, al eliminar, porque tienen nitrógeno, esas proteínas, va a crear otro producto, que es la urea. Esa urea va a ir al riñón. Y el riñón va a necesitar aumentar el volumen de orina para eliminar precisamente lo que hablamos antes, ese exceso de urea y también de amoníaco. Por eso, si tomamos muchas proteínas, hay que tener mucho cuidado con estar bien hidratados para que nuestros riñones puedan trabajar sin ningún tipo de problema. Pero hay otro problema adicional, y es que como el riñón tiene que neutralizar esa urea y ese amoníaco, necesitamos forfato cálcico. Si nuestro cuerpo no lo tiene porque no lo estemos comiendo a través de los alimentos, va a tirar de los huesos, que es donde está la principal fuente de calcio. Y eso nos va a llevar, en el caso propio de los deportistas, a un mayor riesgo de fracturas, bueno, en general, pero más acentuado en deportistas, o tener también, pongo el ejemplo, de piedra en el riñón. Por eso, el equilibrio en la moderación, como todo en la vida, es fundamental. Bien, para terminar el vídeo, alimentos ricos en proteínas, los hay de origen animal y vegetal. Animal, carne, pescado, leche, huevo, vegetal, legumes, cereales, soja. He puesto los más importantes. ¿Qué diferencia? Me preguntarán. Hay entre unos y otros que cuando tomamos de origen animal, estamos tomando los nuevos aminoácidos esenciales. No nos hace falta complementarlos. Cuando hacemos la de origen vegetal, como hemos dicho antes, tenemos que ir complementando. Y les doy también otro ejemplo, es decir, cuando tomemos verduras, las verduras son deficitarias en algunos aminoácidos esenciales. Que, por ejemplo, la alucina es complementado con el huevo. Si ven mi canal, hay una receta de judía. Está mezclado con huevo, precisamente para buscar que no falte ningún aminoácido esencial. Bueno, pues muchísimas gracias. Se han llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Espero que les haya sido de su interés. Y, como siempre, lo último es recordarles que si quieren seguir siguiendo contenidos, pues suscríbase al canal y activen las notificaciones por si quieren recibir los vídeos que vayamos creando nuevos. Muchas gracias.